Bueno, feliz, 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 feliz tarde para todos. Qué bueno que estén por acá. Esta información realmente la hemos preparado con mucho cariño. Es una información de altísimo valor para que nos sirva, de verdad, para nuestra, a ver, nuestro crecimiento profesional y sobre todo financiero. Financiero, porque pues con Cristian hemos venido haciendo un ejercicio muy interesante de indagar, de buscar, de preguntar, de consultar sobre las, sobre todo las criptomonedas que vienen siendo, que están surgiendo ahora y están generando grandes rendimientos. Tanto criptomonedas como obviamente acciones, acciones, que es también la oportunidad que tenemos allí de poder generar riqueza con algunas acciones que podemos guardar, ya les vamos a contar en dónde, y que puedan quedar allí un tiempo determinado y nos puedan generar altos rendimientos. Entonces, bueno, los dejo con Cristian. Va a ser una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Y pues después de Cristian nos vamos a dedicar a analizar algunos activos, algunas acciones que le recomendamos para que ustedes las puedan tener allí en el radar. Y también algunas criptomonedas que están ahorita, digamos que con gran expectativa de que en el tiempo puedan generar dividendos para todos. Así que pues Cristian, buenas tardes, hermano. Y la sala es completamente tuya, mi amigo. Sí, que muchísimas gracias. Y bueno, qué bueno que por aquí salvo. Le mando pues a Doralba, a Edi, a Adrián Montoya, a John Sánchez, qué bueno que pudo asistir. Y Carlos, nuestro trader. David, excelente. Y Enoch. Ah, y Javier Cordero. Bueno, no sé si me pasa alguien más. Bueno, queríamos realizar este espacio porque si bien lo que nosotros vamos a hacer en este espacio no es enseñar trading, ¿sí? Ya que es un poco más, digamos, es más análisis técnico y fundamental. Aquí lo que queremos es que como nosotros, lo que es Enrique, mi persona, hemos sabido aprovechar monedas donde han estado baratas, las hemos ido a comprar y hemos rentabilizado. Y hemos incluso, bueno, con unas hemos rentabilizado muy bien, con otras el precio sigue sostenido y bueno. Bueno, pero a nosotros nos han preguntado, oye, qué bueno nosotros poder comprar monedas, qué otras monedas existen para comprar en el mercado. Ya que pues en el mercado obviamente hay muchísimas, o sea, de todos los días nacen. A muchas se les puede sacar provecho, otras simplemente aprendiendo a identificar un poco y se da cuenta de que realmente no. Entonces, bueno, entonces, básicamente, pues como todos sabemos acá, la idea es podernos aprovechar de toda esta evolución que hemos vivido, que estamos viviendo con las criptomonedas. Entonces, realmente podemos sacarle mucho provecho a esa evolución. Sé bien que nosotros obviamente holder 100% con Zellcoin, o sea, yo les digo a todos, mano, trae las monedas que sea, compra y véndela, pero Zellcoin sí, hold, 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 porque obviamente le vamos a sacar muy buen provecho. Entonces, les vamos a mostrar, obviamente queremos pues duplicar esa información y este curso es netamente para ayudar precisamente al precio de Zellcoin y obviamente capacitar a las personas. Si todas las personas tienen buen conocimiento, tienen esa educación de aprender a mirar lo que hay ahí en el mercado, lo que nos muestra, se dan cuenta de que pues toman sus propias decisiones y no son las influencias de otras personas, ¿sí? Muchas personas dicen, no, es que el precio de Zellcoin está muy económico, o qué pasa, qué hago, pero lastimosamente no tienen la educación, pero está bien que no la tenga, pero el peor error es que no les gusta educarse, simplemente compraron porque ya. Entonces, pero realmente cuando uno aprende a conocer y uno se va y mira esos exchange, mira el exchange, y se da cuenta que hay personas queriendo comprar millones de Zellcoin, a un buen precio, obviamente, pero ¿qué significa eso? Que hay liquidez, significa que hay intención de compra de mucha moneda, aunque el precio esté bajo, es cierto, pero hay mucha intención de compra. Entonces, eso es muy poderoso y lo tenemos que saber identificar, muchachos. Entonces, como obviamente aquí está nuestro, nuestro trader, Carlos, la idea es poder aprender a mirar estas opciones con muy buenas criptomonedas, pero también luego ir aprendiendo y hacerlo con acciones. Entonces, hay algo que es muy poderoso para todos. Yo les digo, mira, tú realmente, y les digo, ustedes no necesitan, algunas personas dicen, no, es que yo para empezar a comprar monedas, ¿cuánto necesito? ¿Necesito 500 dólares, mil dólares? No, realmente no. Mira, ustedes, cada uno puede incluso empezar con 10 dólares. simplemente miran una buena opción, ¿qué quieren de una cripto? ¿Qué precio está? ¿En qué precio va? Si está muy económica, le pueden sacar mucho provecho, pueden comprar mucha cantidad. Nosotros, incluso hace poco, a una de las monedas que les vamos a presentar, que se llama TWT, algunos de pronto no saben que existe, y esa es, y esa es True Wallet, o sea, True Wallet tiene su propia criptomoneda, ¿sí? Y le hemos sacado un provecho, yo compré literalmente, creo que 20 dólares, y la liquidé por, como por 140 dólares. Entonces, miren ese retorno que hubo, de inversión. Entonces, muy poderoso. Entonces, nosotros queremos duplicar toda esa información, obviamente que lo aprovechemos, porque, ¿qué pasa si todos estamos generando riqueza? Pues, tenemos para comprar muchos Bitcoin, tenemos para invertir allí, tenemos para más espacio, para nosotros, quizás para dejar de trabajar en algo que no nos gusta, quizás enfocarnos en trabajar, y nada más, nada más, yo quería que entrara a este curso, nada más David, David también viene del tema tradicional, y en estos momentos David se dedica netamente a la compra y venta de criptos. Mirar, él ya las analiza y mira, eso es muy poderoso, y la verdad es que queremos duplicar, vuelvo y le digo, toda esta información y que tomemos entre todos, no solamente las opciones que nosotros veamos, sino que ustedes también, ese grupo que hemos creado, la idea es poderlo llevar muy, 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 avanzarlo mucho, y que miremos opciones de monedas donde literal le podamos sacar tajada al mercado, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? En esta época de, de, de pandemia y que realmente todo se complica un poco más la economía, con todo lo que hay en esta guerra entre China y Estados Unidos, pero entonces así estamos nosotros para sacar tajada de todo el mercado, de esa especulación de comprar aparato y vender caro. Bueno, vamos a mirar por acá, me hizo el apunte. Bueno, entonces queremos empezar, Kike, empezamos con la sección, ¿cierto? Vámonos directamente, bueno, vamos a hacer lo siguiente, lo primero que vamos a hablarles es del tema de acciones, ¿cierto? Del tema de acciones y la oportunidad que tenemos allí. vamos a mostrarles dónde se pueden guardar esas acciones. O sea, ya lo dijo muy claro Christian, no les vamos a hablar acá de trading, solamente de hall, donde ustedes puedan comprar una acción y haya algún broker donde ustedes la dejen allí cinco meses, seis meses, un año y más y pues, les pueda generar en el tiempo una valorización y también en el tema de criptomonedas. Entonces vamos a comenzar con, con acciones, ¿listo? Miren, les vamos a mostrar que definitivamente todo, siempre, en todo momento, independiente de lo que esté ocurriendo, como en este tiempo, que pues, gracias a Dios, pienso que ya estamos saliendo de esta famosa pandemia, siempre hay oportunidades, grandes oportunidades. Miren, aquí vamos a ver, por ejemplo, una gran oportunidad que hay hoy día con las aerolíneas, con las aerolíneas. Aquí vamos a mirar, esta es American Airlines. Vamos a mirar tiempo atrás qué pasó con esta aerolínea, cuál ha sido su valor, ¿cierto? Esta gráfica nos permite, aquí estamos viendo incluso desde 2010, 2009. Pero no se está, dije, no se está compartiendo pantalla. Oh, perdón. Bueno, aquí ahora sí, me confirman, por favor, que estemos viendo la pantalla. Miren, tenemos datos, tenemos datos de American Airlines en TradingView desde el 2006. Por acá, la acción estaba aquí en, cuando entra en TradingView en 20 dólares y por acá nos muestra que en el año 2007 valía 58 dólares. Aquí muestra sus altas y sus bajas. Pero vamos a acercarnos un poquito más en el tiempo. Por ejemplo, vamos a mirar este pico por acá. Sabemos que American Airlines, miren, American Airlines en 2018 tuvo un costo de 56 dólares. 56 dólares. Tengan en cuenta ese dato por allí. Listo. Y allí tuvo una bajada desde 2018 y ya vamos a acercar un poquito el panorama. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que pasó el 21 de febrero y esto lo vamos a ver, vamos a ver con muchos activos, ¿cierto? La mayoría de los activos, tanto acciones como criptomonedas y demás, todos el 12 de febrero, febrero más o menos, finales, tuvieron esta caída, tuvieron este comportamiento. Resulta que, ojo a esto, American Airlines costaba, antes de la pandemia, costaba 30 dólares el 12 de febrero, 30 dólares y llegó a caer, miren, cayó aquí entre febrero y marzo y por aquí incluso hasta mayo tuvo una caída de 7 dólares con, a ver, de 8 dólares, 8 dólares. Listo. Eso pasó el 14 de mayo, tocó ese fondo, tocó ese piso, tocó ese suelo. Pues resulta que días más tarde o más bien meses más tarde y no muchos, un mes más tarde, ni siquiera había pasado un mes y una persona que compró esa acción en 8 dólares, ojo con esto, en 8 dólares, pudo venderla hasta en 22 dólares un mes más tarde. ¿Sí ven? Vamos a devolvernos acá, miren, esto pasó, esto fue acá el 13 de mayo, el 14 de mayo y esta subida fue el 8 de junio, no había pasado ni el mes completo. Entonces, miren, la gran oportunidad, la gran oportunidad casi multiplicada su valor por 3. Si hubiera sido por 3, serían 24 dólares, la acción llegó a 22 con 61. Estas oportunidades son reales y se están presentando hoy día en el mercado. luego la acción vuelve y cae, miren, la acción vuelve y cae después de llegar a costar 22 dólares con 86 y ha tocado un piso nuevamente el 3 de agosto, hace un mes y una semana de 10 dólares con 39. ¿Listo? Hoy en día tiene un costo de 13 dólares. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que cuando se abran los cielos internacionales y se permitan los vuelos, adivinen qué va a pasar con esta acción. Colóquenme allí en el chat. Cuando ya, por ejemplo, acá en Colombia están a punto de abrir ya los vuelos internacionales y me imagino que en muchos países están en la misma dinámica. Entonces, ¿qué va a pasar con esta acción? A ver, los leo. Por ahí veo a Dorita que está escribiendo. Vamos a ver qué nos dice Dorita qué va a pasar con esta acción. Obviamente sube, gracias Dorita. Obviamente sube. la pregunta es y quiero que me lo coloquen allí en el chat. ¿Es una oportunidad o no es una oportunidad? Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Realmente podemos, podemos multiplicar el, digamos, nuestro dinero invertido mínimo, mínimo. Si tú inviertes, por ejemplo, 100 dólares, mínimo te ganas 100 dólares. Es lo que yo veo. Porque para mi gusto y para mi análisis, aunque Carlos está por acá y también nos puede ahorita dar su mirada, pero les cuento que esta acción tranquilamente puede llegar al precio que tenía en febrero, que son 29, 29.98, 30 dólares. 30 dólares. Lo cual quiere decir que casi estarías multiplicando por 3 tu inversión. Estamos hablando de American, solamente de American. Ya le vamos a hablar para qué dice Carlos que así es, más de 25 dólares fijo, fijo. Y es una acción que es muy barata. Miren, hoy día vale 13 dólares. Cierto, tú puedes comprar una, dos, cinco, 100 acciones. Es muy asequible. Ahora bien, vamos a mirar, voy a dejar de compartir un segundo acá a pantalla porque quiero que miremos otro activo. Y es, por ejemplo, miren la gran oportunidad también que hemos tenido y que seguiremos teniendo con un activo que nos encanta y aunque a veces nos da muy duro, es Tesla. Vamos a mirar aquí a Tesla. Vamos a mirar acá, nuevamente hagamos el ejercicio en el tiempo. Tenemos acá datos de Tesla desde, vamos a mirar, vamos a mirar, tenemos datos de Tesla en TradingView desde el 2010. La historia dirá que en el 2010 una acción de Tesla valía 6 dólares. 6 dólares. Y que en el tiempo, por ejemplo, en 2015 ya costaba 55 dólares. Perdón, Quique, estamos viendo la American Airlines. Ah, carachas. No, ahí está Tesla. Bueno, voy a cambiar, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Sí. Mírame si está Tesla ahí. Está cargando ahí. Lento, pero seguro. Bueno, mientras carga, igual tú me dices, Cristian, apenas carguen, me dices, por favor. Entonces, mientras les carga, yo les voy contando. Estoy aquí revisando en el tiempo. Ahora sí. Exacto, estoy revisando acá en el tiempo, miren, espere, yo me coloco por acá la fotito de ustedes. Estoy revisando por acá en el tiempo, por ejemplo, en el 27 de agosto de 2018. La acción de Tesla valía 36 dólares. Vamos a ver, yo lo leo por acá. Listo, Carlos dice, correcto, lo que estamos viendo con el precio del split llegó a más de 2.000 dólares. Listo, ya les vamos a contar el tema del split. Entonces, miren, esta acción, esta acción costaba cuando yo empecé a hacer trading de acciones en 30 de marzo que arranqué con Royal, esta acción valía alrededor de unos 800 dólares y hasta hace muy poquito la acción valía 2.200 dólares. ¿Pero qué pasa? Lo que dice Carlos allí en el chat es que hace, desde el primero de septiembre se hizo un split tanto de Tesla como de Apple. ¿Cómo así? Dividieron la acción de Tesla en cinco partes. O sea que ya no tendrías que pagar dos mil y pico de dólares por una acción, sino que lo dividieron en cinco y ya la acción, cuando hicieron el split, nació en, salió a 440 y tantos dólares. A eso compramos cuando partieron la acción en cinco. Entonces mire la gran oportunidad con esta acción. Vamos a mirar un poquito lo que ha pasado los últimos días. Estos datos obviamente ya están digamos actualizados con el tema del split. O sea que pues si nos hubiera pasado eso estaríamos viendo aquí valores de 800 dólares, de mil dólares, pero pues obviamente actualizan el dato y vemos ahorita datos de 278 hasta 400 y tanto de dólares. Entonces miremos por ejemplo y trabajemos con este dato. Por ejemplo el 4 de mayo, si el 4 de mayo se tuviera ya la acción partida, por decirlo de alguna manera en Paisa, pues el 4 de mayo una acción de Tesla valdría 150 dólares, ¿cierto? Pero miremos por acá el 10 de julio ya valía 358 dólares, mal del doble. Pero vámonos acá a lo más cerquita, lo que ha pasado en estos días con Tesla por ejemplo. Vamos a mirar acá cuando Tesla, cuando pasó lo del split que les estoy contando. Vamos a mirar acá, un momento, yo miro acá, eso es, vamos a mirar acá el 1 de septiembre. Bueno, el tema, el tema de los activos y de las acciones y las criptomonedas es muy bonito porque realmente a veces uno no sabe qué va a suceder con un activo y realmente se mueve mucho con temas de noticias y demás. Miren, el 1 de septiembre se hace el famoso split, ¿cierto? Y la acción alcanzó a costar 500 dólares. Incluso yo la vi en un cierre o en una preapertura hasta 530 dólares la acción cuando ya la pudimos comprar cuando se abrió el mercado a las 8 y media de la mañana ese primero pues yo la compré a 440 la compré a 440 y adivinen qué pasó. Se fue a pique porque resulta que las tecnológicas las empresas de tecnología venían disparadas y venían jalando el mercado de acciones fuertemente al alza pues ya era el momento de su corrección y coincidió esta este split coincidió con la caída obviamente o con la corrección del estándar y de estas y de estas acciones como la de Facebook como la de Tesla y bueno todas las tecnológicas perdieron algo de valor. Pero miren esto como esta acción alcanzó a llegar a 329 dólares esto es el 8 de septiembre hace un par de días y miren lo que costó alcanzó a costar hoy miren del 8 de septiembre valía 300 alcanzó a tocar los 325 dólares y hoy alcanzó los 400 dólares 75 dólares por acción entonces miren la gran oportunidad y pues hay una proyección fuerte de que esta acción ya con el digamos con el famoso split donde quedó más favorable ya no hay que pagar no hay que comprar una acción de 2.200 dólares pues que esta acción pueda llegar a los 1.000 dólares antes del cierre de año pero igual si una persona comprara una acción de Tesla 2, 5 y 10 y la deja un año seguramente va a ganar una gran valorización esa es otra gran oportunidad que se tiene allí con uno de los de los activos vamos a mostrar uno más para que ya no vamos a las criptomonedas vamos a mirar Facebook por ejemplo vamos a mirar acá Facebook espérenme yo vuelvo a compartirles voy a entrar por acá Facebook para que miremos la oportunidad que se tiene tan grande con estos activos que ya digamos tienen algún valor importante sin embargo todavía nos da la gran posibilidad de generar riqueza con ellos me dices Cristian si estamos viendo allí Facebook está cargando listo vamos mientras carga yo lo voy a colocar por acá para que también podamos ver en el tiempo cuánto valía una acción de Facebook por ejemplo por acá estoy revisando mientras ustedes les carga acá y lo pueden ver una acción de Facebook el 8 de octubre de 2012 costaba 17 dólares y llegó a un pico de vamos a mirar acá llegó a un pico el 30 de julio de 2018 de 209 dólares y ahí tuvo una corrección y bajó a los 119 dólares pero lo interesante ya en mi pantalla todavía no ya listo vamos a mirar acá lo que pasó con la pandemia vamos a ver si nos devolvemos acá a febrero porque es el mismo comportamiento miren el mismo comportamiento que ustedes vieron ahorita en Tesla es el mismo comportamiento y en América es el mismo comportamiento de Facebook por ejemplo cuando llega la pandemia miren en febrero hay una gran caída en ese momento Facebook la acción fluctuaba entre 200 222 dólares 219 222 y con la pandemia llegó a 135 dólares ¿qué pasó allí? gran oportunidad gran oportunidad muchos traders se la jugaron obviamente a la baja y ganaron y cuando ya Facebook toca este suelo de 135 dólares pues comienza la escalada de nuevo a llegar a costar el 31 de agosto 300 dólares hoy ronda por los 268 dólares es otra gran oportunidad de guardar acciones de Facebook algún tiempo y hacerse a un buen una buena valorización bueno Cristian bueno Enrique entonces yo quiero comprar una acción de esas yo no sé trading por el momento no quiero aprender o no me interesa o simplemente quiero invertir pues les contamos que hay algunas plataformas como Ameritrade por ejemplo Ameritrade vamos a ver si yo lo tenía por acá vamos a ver creo que es esta si Ameritrade es una es un broker regulado donde pues te piden te exigen una documentación pero todo es manejable cumplible simplemente hay que imprimir unos documentos y allí puedes guardar también hay otra que es Robinhood por acá tengo IQ Option pero yo estaba buscando Robinhood esta IQ Option no la no la conozco sé que es muy famosa pero no sé qué tanto para guardar allí nuestros activos vamos a mirar acá Robinhood a ver si nos permite nos permite encontrarlo acá bueno es que lo lo consulto y me trae inmediatamente a IQ Option no sé si ellos tienen algún 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 vínculo en todo caso también funciona con Robinhood pues yo por ejemplo tengo acá aunque esta es una es una plataforma más de trading pero hay que revisar si también nos funciona y es y es esta de acá ¿cómo se llama? Libertex esta es Libertex esta es Libertex también por ejemplo Hotforex ¿cierto? Hotforex esta es la otra plataforma y bueno hay diferentes plataformas nosotros para el trading usamos mucho Quantfury que también esa es una gran oportunidad y alternativa de guardar algunos activos allí entonces acaban de ver oportunidades oportunidades digamos solamente mostramos tres pueden ser muchos más muchos más y esas otras oportunidades y apertura en algunos de estos brokers eso lo vamos a hacer en el taller avanzado que vamos a tener en unos 10 o 15 días aproximadamente donde vamos a generar grupos de 10 personas solamente 10 para con nivel de detalle abrir cuentas comprar acciones y bueno no trading si solamente guardar hacer call a nuestras acciones ¿listo? entonces lo daremos ya en un avanzado donde por lo menos en una de las plataformas estaremos abriendo cuenta y poder comprar una o dos acciones y dejarlas allí quietecitas guardaditas esta es la parte de acciones no sé si hay alguna pregunta no sé si hay algún aporte de los asistentes donde o no sé si pueden habilitar el micrófono o si no alzar la mano exactamente otros adicional a esas también por ejemplo antes de antes de irnos con Cristian y el tema de criptomonedas quiero que veamos también una acción que obviamente ha venido ganando valor en el tiempo y es Uber Uber la controvertida Uber por ejemplo que ha llegado a muchos países como Colombia y obviamente pues la han tildado de ilegalidad y un poco de temas por acá tenemos el el historial de Uber tenemos desde 20 de mayo 2019 la acción arranca con un muy buen precio 42 dólares y pues obviamente también tenemos el mismo fenómeno de la pandemia acá en febrero cuando valía 40 dólares y cayó a valer 14 dólares entonces por eso dicen por ahí que cuando que mientras unos lloran otros vendemos pañuelos entonces mientras unos lloraban porque cayó la pandemia pues los que los que vendían pañuelos compraron acciones de Uber acá el 18 de marzo por ejemplo y hoy están sonriendo porque pues esa acción que compraron en 14 dólares alcanzaron a venderla en junio en unos 36 dólares entonces por ejemplo si personas como nosotros hubiéramos hecho acá este ejercicio de comprar acciones y guardarla no tradear sino guardarla hubiéramos ganado un cuanto Cristian de 12 a 36 un 3x hubiéramos hecho allí más o menos exactamente hoy Uber está muy bien está muy bien en cuanto a precio vamos a mirar acá está pero muy muy bien las tecnológicas han jalado mucho el precio por estos días y pues hoy anda rondando los 36 dólares entonces esa es como la como la última que les queríamos mostrar y bueno Miguel está alzando la mano Miguel te voy a abrir el micrófono ahora sí Miguel no se te escucha nada como dice el chiste no se oye nada padre no se oye nada bueno continuemos entonces continuemos Cristian entonces vámonos ahora sí con el tema de criptos exacto espérame que le hice algo a tu audio a ver dale ahora sí ahora sí pero la idea muchachos también es obviamente como les como les decimos con todo este conocimiento de aprender a comprar acciones y criptos trabajo desde casa si hay sin dejar la casa sin salir no a exponer ni nada trabajo desde casa si hay entonces bueno les voy a compartir pantalla básicamente les quiero mostrar vamos acá les quiero hablar en principio vamos a mostrar tres exchange básicamente la anatomía entre los exchange es es similar simplemente hay hay cosas que se que se cambia pero como les digo la anatomía es muy igual es muy similar pero antes de pasar a los exchange vamos a enseñarles cómo mirar si una cripto es buena o no digamos que si quieren acá en el chat pueden escribir alguna una cripto si lo quieren mirar por ejemplo nosotros digamos les vamos a hablar TWT que es la moneda o el token de True Wallet es decir la de donde guardamos nuestro selco podemos ver que True Wallet si acá este es CoinGetCo lo podemos hacer con CoinGetCo o o CoinMarketCap si entonces podemos ver que que está 0.02 centavos de dólar si está económica muy económica podemos ver que ya al día mueve un millón ochocientos sesenta mil dólares o sea acá acá nos identifica y eso significa que muy buena liquidez si podemos ver que existe obviamente una cantidad de 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 criptos muchos millones la verdad muchos millones pero ¿cuál es el plus? de que esta tiene muchos millones pero eso es el token de de una billetera de una de las más importantes entonces obviamente ellos que van a querer hacer pues obviamente que su token tenga muy buen valor entonces se puede comprar como les digo yo compré como 20 dólares y prácticamente eh lo elevamos fue muy buena la ganancia incluso no sé si ahora esté funcionando pero cuando ustedes guardan estos los token en su en Truth Wallet y la enlazan a Binance eh te pagan por eh te pagan staking a mí me llegaron a dar mil monedas monedas más por tenerlas allí guardadas o sea a mí esa moneda me pagaron a mí me compraron Cellcoin con esa moneda en su momento eran 60 dólares y llegué a ver en mi billetera 200 dólares luego bajó y la vendí cuando estaba en 160 dólares en una semana cinco días pasó a 200 y la vendí en 160 o sea dupliqué y largo el capital excelente entonces nos podemos apalancar de eso entonces también es muy importante que vengan y miren en la parte de abajo en que Exchange está nosotros básicamente buscamos que estén en los Exchange donde nosotros nos movemos ¿sí? existen así como existen tantas criptomonedas existen un poco de Exchange muy raros realmente muy raros si usted se va que me va a registrar aquí te llenas básicamente nosotros nos movemos en South Exchange en Binance en Probit y en MSX que es donde precisamente también tradiamos MSX que aquí está que tradiamos a a a a a a a entonces nosotros podemos ver que aquí en la parte de abajo están varios Exchange sí están Binance Dex Binance Dex están Hot en MSX MXC que ahí es donde la tenemos pero también podemos ver acá los pares de intercambio ¿sí? podemos ver que aquí en MXC el par de intercambio es True Wallet con Ethereum True Wallet con Bitcoin ¿sí? y si le damos acá vamos a ver si nos muestra más pares exacto aquí también tienen par de intercambio con Dollar Tether ¿sí? entonces podemos ver aquí dónde tiene más movimiento cuando aquí en CoinGetco nos muestra en verde es que son personas reales ellos yo no sé tienen como una forma de identificar porque cuando son bots o son son volúmenes falsos eso lo marcan como rojo no lo marcan cuando están en verde significa que ellos reconocen que hay personas real tradeando es decir que hay liquidez que es lo que necesitamos entonces podemos ver que han movido aquí dónde está el volumen las últimas 24 horas reciente 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 entonces esta es una muy buena cripto para tocar les voy a mostrar una que me la habían ofrecido hace tiempo para que hagan el comparativo a lo que yo les estoy hablando y se llama Bitcoin 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 a mí me habían ofrecido incluso había comprado esta moneda mira Bitcoin entonces que podemos ver que prácticamente está muy barata yo literalmente con 20 dólares compré casi todo el supply de Cellcoin o sea compré 1900 millones de monedas con 20 dólares pero pues igual le vi eso que había quietud entonces no mejor la vendí podemos ver que casi no hay movimiento ni está marcando la actualización del mercado podemos ver que aquí pues prácticamente no hay movimiento y podemos ver que está en este exchange donde se llama Stacks y que el último movimiento fue hace 15 horas y fue de 2 dólares aquí dice volumen en las últimas 24 horas 2 dólares entonces cuando miren una moneda o cuando les digan oiga compren tal moneda no traguemos enter vamos y analicemos cómo está el mercado esa moneda cuánto está moviendo en qué exchange está y todo eso entonces bueno TWT es una de las que tenemos esta es otra de las que también ETHP ETH plus donde literalmente yo pasé una inversión de 70 dólares a 2 mil dólares que en este momento hizo retroceso y se recomienda que pueden comprar pueden comprar incluso unas no sé lo que puedan a capacidad si pueden comprar 2, 3 monedas 10 monedas cómprenlas si pueden comprar más pues excelente cada uno se mide a la capacidad de inversión que puedan la idea de los muchachos es que ustedes inviertan acá dinero a que estén dispuestos a dejar congelado o algo así que no sea con lo que están comiendo con lo que voy a sacar el mercado el mercado de este mes y lo voy a meter acá porque eso me va a multiplicar no hagan eso empecemos poco a poco recuerden que en el tema del trading es mucho la paciencia la paciencia paga bien no podemos irnos desesperados a que no es que yo necesito que eso suba ya porque ponte a hacer otra cosa y acá invierte lo que tengas dispuesto para dejar ETHP es un proyecto pues que está muy bueno incluso le están creando un videojuego ya tienen cajeros electrónicos entonces obviamente nosotros que cuando son proyectos que obviamente ahí detrás de eso hay un multinivel y todo pero nosotros no vamos a entrar allá nosotros nos ofrecen la moneda vamos y analicemos y comprémosla en el exchange de tal forma de que si usted se aburrió tiene una necesidad la necesita vender pues simplemente va y la vende y ya dinero no estás dependiendo de un tercero vemos obviamente que ya ha bajado que está en un dólar con 13 está muy económica que ha hecho gran retroceso vemos acá que ya ha movido casi 700 mil dólares en 24 horas ha llegado a mover hasta 24 millones de dólares en un día que lo haya visto y acá en la parte de abajo podemos ver que ya se encuentra en Probit en el cual tiene los pares de intercambio con THP Bitcoin Ethereum Dollar Tether y Dollar Coreano ¿sí? entonces vemos que está en un buen exchange por aquí por aquí preguntas ¿qué me aparece? millones de preguntas sí, exacto entonces están están en varios exchanges se dice que va Binance aunque se dice entonces pues estamos esperando pero entonces eso significa que esa información que tenemos es información fundamental en el cual ok si la van a llevar a tantos exchanges porque es un buen proyecto podemos ir comprando ¿sí? entonces como pueden ver aquí están en los exchanges donde se está moviendo hace pocos días creo que el domingo pasado uno de los Cell Coiners no sé si de pronto lo conocen él está incluso en el grupo de ecosistema él se llama Jimmy Bayona y ellos lanzaron él con la compañía que trabaja ellos lanzaron esta moneda que se llama Obbit fue lanzada el domingo yo realmente compré a 60 y a 70 centavos de dólar y compré unas a un dólar entonces incluso ya alcanzó a llegar hasta 3 dólares yo vendí unas cuantas a 3 dólares es decir que mi capital yo ya lo recuperé no salí de todas las monedas eso es otra cosa si ven como estrategia la idea es que no dejemos digamos todo un dinero allí hasta ver hasta donde sube un ejemplo si yo invertí en Obbit digamos que 100 dólares y esa cantidad de monedas se me subió a 300 dólares ¿qué pasa? voy y líquido una parte voy a liquidar una porción ¿sí? puedo liquidar no sé la mitad digamos de tal forma que yo tenga más liquidez para mirar otras opciones de compra pero sigo sosteniendo una cantidad de monedas en mi poder sea para que baje o sea para que suba eso no lo sabemos ¿sí? si la moneda se llega a 10 dólares maravilloso le seguimos ganando pero por lo menos nosotros ya recuperamos capital y también líquides para buscar otras monedas y seguir ampliando nuestro portafolio ¿sí? y nuestro capital que es lo que necesitamos todos entonces bueno también digamos hay otra que se llama a ver si BetChain es una de ellas vamos a ver BetChain es una de las cripto que está muy económica también entonces vemos que está un centavo de dólar ¿sí? que ha movido 127 millones 127 millones 127 millones uy que hay que no leo eso ha movido 127 millones de dólares en 24 horas o sea es un proyecto este BetChain si es un proyecto más de a un mediano largo plazo ¿sí? ha movido muy buen volumen acá está pues lo que está circulando podemos ver que también aquí ¿dónde se encuentra? mira está en Binance vamos a mirar aquí en qué otros mira hay unos exchange donde literalmente está ahí que no se mueven entonces vamos a siempre a los mejores exchange ¿sí? que así podamos crear nuestro propio portafolio están HitBTC Binance KuCoin que también es conocido Hotbit bueno Bittrex entonces esta es una buena opción vamos a mirar a ver qué otra obviamente Cellcoin ¿sí? que allí sí tema de Hall Hall bueno no sé ah vea esta otra cripto que también ha sido muy popular últimamente y que ha estado muy económica literalmente tú con 10 dólares compras no sé cuántos millones vamos a decir con 10 dólares compras 1, 2, 3 puntos 1, 2, 3 puntos compras 100 millones de monedas con 10 dólares entonces es una moneda que está creciendo mucho en comunidad literal le pueden sacar le pueden sacar mucho provecho yo esta también la tengo incluso yo compré 8 dólares y y hace días que estaba pues un poco ocupado no le presté atención la dejé pasar y esos 8 dólares los había convertido en 60 dólares y yo no no liquidé mi parte se me olvidó cuando hoy volvió a bajar entonces hay que estar pendiente de eso entonces podemos ver obviamente su volumen esta moneda está creciendo pues mucho en comunidad la verdad bueno podemos ver que ya está en Probit también está en Crex 24 en Probit en Stex sí también muy recomendada tenemos esta moneda que se llama Chain Lin es una muy buena moneda yo la alcancé a comprar carita la alcancé a comprar a 10 dólares ella ya subió creo que si no estoy mal si alguien me recuerda hasta como 20 dólares como hasta 20 dólares y no las vendí también las tengo porque sé que ya puede subir mucho más entonces podemos ver que aquí literalmente ya ha movido muchísimo dinero no sé cuántos millones bueno muchos millones pueden compartir una lista en el grupo sí claro que sí Miguel lo podemos hacer David nos dice si llegó a 20 dólares está Chain Lin pueden comprar una o dos monedas es una tremenda moneda tiene una volatilidad bueno ya para temas de trading pero esa moneda ha ganado en el tiempo o sea también para guardarla como es lo que hemos venido hablando acá para guardarla es excelente exacto entonces vamos a mirar en qué exchange está mira está en Binance en Coinbase Pro en Kraken entonces la idea es que busquemos incluso mira aquí CoinBietco nos dice que hay unas populares también unas criptos sí y podemos irlas a ver y vamos a analizar si necesitan nosotros ver vamos a mirar esta día entonces vamos a mirar qué día nos dice que está 2 dólares con 22 que literalmente ha movido 15 millones de dólares en 24 horas podemos ver que ha tenido pues hasta 2.43 podemos ver que el 2 de septiembre uy hace poco hace 8 días costó 5 dólares con 13 uy buena o sea 5 dólares con 13 y podemos ver que está en Binance está en KuCoin Uniswap no lo sé utilizar la verdad podemos ver el supply que tiene que son 200 millones 200 millones de monedas entonces podemos mirar así sí que sé que como les digo en el mercado hay mucho y les van a decir oiga esta moneda no traguemos entero vamos y analicemos nosotros entonces bueno esto es en el tema de análisis ya vamos a entrar en el tema de los exchange de cómo entrar a comprar y cómo entrar a vender cuando me gane recomendación muchachos cojan un excel o cojan una hoja donde ustedes se sientan bien y apunten las monedas que tienen la cantidad de monedas y dónde las tienen ¿por qué razón? cuando yo he comprado digamos algunas monedas he comprado 10 dólares 15 dólares y yo las voy a sacar de un exchange digamos Binance o a veces Probit es un poco costoso cuando esa cantidad es tan pequeña o sea una cosa es si yo voy a comprar 100 dólares 200 dólares 500 dólares y les voy a hacer haul lo preferible es retirarlas a mi wallet donde yo tengo la custodia de mis criptos pero cuando son cantidades tan pequeñas el PIT sale muy alto es decir tú puedes comprar 12 dólares y te van a descontar 4 dólares por enviarlas a tu billetera entonces uno dice uy 4 dólares pues es un poco costoso ¿cierto? entonces para que no se les olvide dónde créense pongas en una lista mi portafolio entonces un ejemplo yo tengo precoin ¿dónde lo tienes? en Probit esa está en Probit ¿qué cantidad? tengo un millón tengo 100 millones 200 millones de esa forma sabemos nosotros el rastreo de capital que tenemos dónde lo tenemos en caso tal de que yo necesite ir a vender pero como les digo si las sumas son grandes retírenlo a su billetera y tengan la custodia pero si son pequeños para mientras nos vamos capitalizando no le entreguemos tanto dinero a los exchange entonces básicamente bueno empecemos por el de la casa sold exchange es un exchange muy sencillo no pide calles que el calles es conoce tu cliente si no nos pide la verificación de identidad que tome la fotito que con el alias no aquí básicamente es registrarnos verificar el correo y ya podemos entrar como les digo la dinámica es igual solamente hay que ir a buscar los botones en este caso podemos ver que aquí Gerson nos dice yo hice eso pero quise también enlazar el excel con los valores de CoinMarketCap pero no pero no he dado con el enlace alguien ha hecho bueno no te entendí copiar el enlace y dejar lentamente el enlace guardado en el excel es como eso bueno acá en sold exchange si aquí podemos ver que acá en la en la x si ella nos muestra que nos muestra nos va a mostrar mercados monederos órdenes movimientos dados grifos si los grifos para quienes no saben son especies de monedas que dan gratis como por estimular eso es muy popular yo incluso a veces voy vea aquí dan BTCX que IVI que TRN de estas 10 monedas de estas 10 de estas 50 monedas entonces las pueden reclamar le dicen ahí llenar el CAPTCHA ya me dieron 50 monedas y mira ahora si las van guardando o van y las cambian por otras entonces un ejemplo esa BTCX BTCX podemos ver que ella es intercambiable por Bitcoin SV pero en el cual vamos a mirar acá démosle click vemos que no hay movimiento miren muchachos aquí hay simplemente un montón de órdenes que quieren vender la moneda pero no hay intención de compra eso es muy importante y se los voy a mostrar con Sellcoin listo entonces vamos a ver que con Lycon vamos a entrar en el par de intercambio BTCX y Lycon podemos ver que no hay esa intención de compra de montar una orden no simplemente alguien llega y compra a como a micros a todos con Dogecoin normalmente los pares de intercambio casi siempre son con Doge entonces por decir acá yo entré con BTCX Doge le di click y aquí donde dice vender veo que tengo las 50 BTCX que reclamen yo simplemente la toco acá y le digo vender les digo que las quiero vender por Dogecoin que es lo que hago yo normalmente lo que hago es pasar ese tipo de monedas y tan baratas a Doge y de Doge me las llevo a Lycon hasta que llegué a juntar mi Lycon de esa forma y ya les voy a contar una historia entonces aquí simplemente le doy entonces ahí se vendió mi orden ya por Dogecoin la vendí entonces de esa forma se puede hacer bueno entonces resulta que queremos cargar la moneda queremos fondear South Exchange ¿cómo lo hacemos? entonces vamos acá y nos vamos a monederos ¿sí? en monederos pues obviamente démosla canceros ¿con qué normalmente pondíamos? o con Bitcoin o con Ethereum Dolar Tether ¿sí? entonces en este caso pues le damos BTC BTC entramos a Bitcoin ¿sí? le damos BTC y acá normalmente aparece sin esto nos dice que si obtener billetera ¿sí? simplemente es darle obtener dirección y pues allí ya simplemente es enviar los Bitcoin ¿cuánto? lo que ustedes quieran tener ahí mire una de las de las experiencias mías que tuve hace poco yo decía yo me quiero ahora que está Ethereum cuando Ethereum estaba más económico yo decía yo tengo que llegar a mi Ethereum yo me quiero comprar un Ethereum entonces con todo este poco del trading y todo yo fui comprando iba comprando a 10 dólares de a 20 de a 30 así iba comprando hasta que llegué a juntar mi Ethereum yo me junté mi Ethereum eso estaba alrededor de 210 dólares literal lo liquide cuando estaban 400 dólares entonces ¿qué rentabilidad tuve? prácticamente doble mi dinero pasé de tener 700 mil prácticamente a el doble perdón como 600 sí como un millón de pesos entonces realmente ahí está muy poderoso y eso lo estoy haciendo a Laico estoy de a poquito acumulando acumulando a ver qué va a pasar ahí también entonces eso se puede hacer listo cuando nosotros igual enviamos acá nuestros nuestros Bitcoin hay que tener en cuenta que la red de la blockchain pues es un poco lenta ¿sí? entonces no es que yo los envíe y ya me aparecieron ahí reflejados hay que esperar eh SoDevChain no envía notificación pero por decir Binance cuando yo envío Bitcoin o cualquier otra cripto me llega un correo y me dice que mi depósito ha sido exitoso entonces yo ya sé que cuento con ese dinero ¿sí? entonces acá simplemente es un ejemplo si yo quiero Zellcoin entonces me voy a ir a Zell a Zellcoin ¿sí? Zellcoin par de intercambio con BTC entonces le selecciono acá y eso es lo que le quiero mostrar a ustedes muchachos vieron que la moneda que se llama BTCX aquí en esta parte no tiene nada no tiene nada no tiene intención de compra eso es muy importante si bien nosotros pues obviamente hemos sido testigos de que Zellcoin ha sido ha bajado mucho de precio porque pues personas han querido salir de ellas pero cuando tú no tienes la información lo primero que les dice es Doralba ¿sí en qué me metió? ¿por qué ha bajado tanto? ¿qué pasa ahí? claro no tienen la información muchachos por eso es importante educarnos pero si yo voy y miro esto y yo digo ok ¿cuánto ha sido el volumen de Zellcoin en las últimas 24 horas? se han vendido 40 millones de monedas o sea personas comprando Zellcoin y hay una intención de compra que si Zellcoin llegase a caer al punto más bajo que es un microsatochi es porque literal allá vendieron como pueden ver aquí en esta parte 220 millones de monedas quieren comprar hasta ese punto entonces podemos ver que aquí hay intención de casi 3 millones de monedas acá hay una intención de casi 6 millones aquí casi una de 5 5 11 millones ¿qué pasa? eso es realmente lo que está pasando es una redistribución de la moneda entre los impacientes o los que no la quieren tener y entre los tenedores y los que sí le queremos hacer hold a la moneda ¿sí? entonces pues está muy económica entonces básicamente los que están en rojo son los que quieren vender ¿sí? y los que están en verde son los que quieren comprar entonces vamos a hacer un ejercicio si yo en este momento quiero comprar Cellcoin ¿sí? acá me da dos botones que yo puedo mirarlo con BTC o puedo mirarlo con Cell entonces si yo quiero comprar con 10 monedas ¿sí? acá me dice cuánto es en BTC ¿qué precio debería colocar? entonces aquí ella me está diciendo que el precio termina en 14 ¿sí? en el cual sería esto ¿sí? acá si yo digo no lo quiero comprar en 13 entonces yo montaría una orden ¿sí? yo le haría acá y le haría comprar y se me montaría una orden aquí en 13 ¿sí? pero como literal nosotros no necesitamos por aquí el tema del trading porque si yo voy a un mediano largo plazo pues igual estoy comprando barato entonces yo puedo entrar acá y decir que voy a comprar estas 10 monedas a 14 satoshis le digo comprar y miren lo que va a pasar entonces se ejecuta aquí la orden vemos que aquí se compraron 10 monedas y ya las tengo aquí en mi monedero ¿sí? entonces si yo las quiero retirar a mi billetera ¿cómo hago? lo mismo nos venimos acá vamos a buscar monederos ¿sí? vamos a buscar sell coin le doy sell coin y le digo extracción ¿sí? entonces yo pongo aquí la billetera donde la voy a extraer pongo aquí la cantidad obviamente el exchange va a cobrar ¿sí? y le digo extraer cuando yo la voy a extraer él me envía como un doble factor ¿sí? en el cual me envían un correo donde yo tengo que verificar esa orden esa salida ¿sí? preguntas inquietudes hasta aquí para si no seguimos con Binance o si alguien también quiere alzar la mano bueno sigamos entonces el otro exchange el otro exchange es Binance Binance es pues el exchange más importante literal mueve muchos millones de monedas de millones de dólares al día y como les digo básicamente la anatomía de los exchange es la misma simplemente que como la mayoría de los exchange son asiáticos hay algunos que si eso le salen en mandarín y toca de obligación darle traducir a español porque pues bueno a menos que sepan mandarín pero en mi caso todavía no entonces bueno básicamente ¿qué es? en Binance si nos va a pedir verificación de identidad cuando nosotros nos vamos a registrar que incluso les vamos a dejar los links acá en el grupo para que se registren acá vamos a darle aquí le voy a dar identidad a ver si me aparece identificación vamos a ver si acá lo que pasa es que como ya estoy verificado bueno mira él me pide datos personales ¿sí? y me pide verificación estos exchange para que tú empieces a operar te pide que verifiques tu identidad normalmente ¿cómo se verifica? pues hay que tomar una una lo haces con tu celular una foto de tu documento de identidad por por el derecho por por el reverso que no quede el flash simplemente tratar de que quede bien nítida legible y resulta que estos exchange ya normalmente piden lo siguiente que tú en un papel apuntes por ejemplo Binance la fecha de hoy un ejemplo 9 de septiembre del 2020 mi firma y mi documento de identidad aquí al lado entonces normalmente todos estos exchange asiáticos lo piden cuando te lo piden tienes que hacerlo entonces pones con tu documento de identidad así como si fuera un alias como si te fueran a buscar o algo así que quede elegible te tomas la foto y envías esa documentación ellos te van a verificar y si no te verifican también te dicen que hay error pero entonces hay que estar pendiente de cual fue el error normalmente yo lo hago con mi documento de identidad algunas personas lo hacen pues con el pasaporte también lo pueden hacer o con la licencia de conducción ya luego de que estén verificados sin ningún problema ya es venir acá y podemos ver lo siguiente que aquí hay pues órdenes y aquí hay algo que se llama billeteras mira entonces aquí encontramos billetera depósito y retiro entonces nosotros que necesitamos depósito si estamos acá entonces aquí podemos ver aquí podemos buscar la moneda que nosotros querramos aquí como pueden ver pues ahí tengo chain link betchain betor bitcoin gold un poquito bitcoin cash si si kila también es otra que está interesante tengo un poquitito de monedas bnb poquitico tron trx también entonces simplemente yo le doy aquí btc bitcoin si entonces yo elijo bitcoin o simplemente acá al frente me decía que bueno aquí me va a mostrar el análisis pero acá démosle atrás acá podemos ver al frente que ella me dice btc btc ella me dice la cantidad que tengo si tengo bitcoin me dice depósito retirar tradear entonces si yo voy a depositar entonces le doy depósito si escaneo el código qr muy pendiente aquí de donde esté más que todo con el tema cuando son token cuando es digamos vamos a hacerlo con dólar con usdt dólar tether él mira nos va a preguntar que este dólar tether que voy a depositar viene sobre qué tecnología si sobre la rc20 que es la de ethereum o sobre la no sé trs20 que es la de tron para que según la que tú lo tengas guardado los envíes listo no nos confundamos allí escaneamos y enviamos aquí se puede ver la cantidad entonces para ir a cambiar nuestro escrito la que tú quieras vender o comprar nos vamos allí donde dice trade él tiene varios avanzados qué tan qué tan avanzado eres yo normalmente utilizo aquí el intermedio vamos a darle acá entonces acá en esta parte él nos dice que qué intercambio necesitamos qué intercambio estamos buscando con etf bnb btc altcoins usdt ¿sí? normalmente pues nosotros traemos digamos bitcoin dólar tether ethereum tether tron tether bnb tether entonces aquí como estoy en usdt vamos a darle bnb 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 que es el par de intercambio la moneda de binance con dólar tether ¿sí? entonces podemos ver que obviamente yo aquí tengo unas órdenes montadas ¿sí? vamos a cancelar a ver intención de compra bueno entonces vamos a hacer voy a cancelarlo bueno no se me ha cancelado a ver actualicemos acá para mostrarles cómo entrar a comprar bueno ya se canceló podemos ver que yo acá si yo estuviese con bitcoin ¿sí? me aparecería btc entonces yo quiero comprar yo tengo dólar tether y quiero comprar bnb entonces estoy en el lado verde mi intención es de compra no es de venta ¿sí? entonces aquí en binance esto se mueve muy rápido esto es una locura ¿sí? podemos ver obviamente aquí la gráfica pero pues como no nos interesa si yo entrara a comprar en estos momentos entonces yo le daría él me da la opción de que puedo ir comprando acá con la manito puedo ir comprando un 13% de lo que tengo disponible en este momento ahí hay disponible 23 dólares con 97 ¿sí? entonces puedo poner si solamente quiero comprar en binance el 50% de ese dinero ¿sí? o el 100% entonces podemos ver que los que quieren comprar están acá ¿sí? en 24 dólares con 49 y los que quieren vender están acá estos quieren vender a 24 dólares con 51 24 dólares con 53 si yo fuera a comprar precio en mercado simplemente sería aquí comprar en 24 con 51 le daría la orden comprar y ya eso sería todo para de contar pero como yo la tengo aquí haciendo trading entonces por esa razón no monto en este momento la orden básicamente eso es así con todos los pares de intercambio de criptomonedas como pueden ver entonces si aquí necesitáramos no sé TRX igual entonces TRX el par de intercambio de TRX dólar Tether y lo mismo ¿sí? si yo la quisiera vender porque me gané esa valorización entonces si la tengo en Binance pues es montar orden si no las envío y por decir acá entonces ¿cuánto quieres vender? yo quiero vender todo lo que tengo ¿a qué precio lo quieres vender? entonces si ese precio de mercado porque está muy bueno pues sería acá a lo que este verde quiere comprar a eso le iría vender yo ¿sí? ¿dudas o inquietudes acá? me lo pueden escribir aquí en el chat Adrián papá excelente el domingo también vamos a estar en esta ¿listo? bueno Cristian mira adicional a lo que cuentas allí lo que nos cuentas con el tema de Binance yo estoy incursionando actualmente lo que son los futuros en Binance también por ejemplo tengo acá aquí pueden ver en la parte de abajo está cargando bueno vamos a mirar aquí en la parte de abajo mientras carga voy a ir subrayándole tú me dices listo acá tengo dos operaciones abiertas y estas operaciones son de futuros futuros yo hice una operación de 20 dólares donde le dije al sistema o le dije a Binance que considero que BTC va a llegar a 11 mil dólares ¿listo? y pues ese rango que le di me da la oportunidad que ellos me coloquen un stop o un piso donde si BTC llega por ejemplo a 9 mil 700 digamos que yo pierdo la operación ¿listo? si BTC llega a 11 mil entonces yo gano la operación en este momento como pueden ver en esta operación voy ganando 7 dólares con 17 ¿listo? si BTC por alguna cosa se retrocede y llega a 9 mil 700 yo pierdo la operación ¿listo? esa es una la otra que abrí es la la de la de la de Ethereum ya la voy a mostrar vamos a ver un momento listo esta es la de Ethereum mira entonces ¿qué pasa con esta? yo coloqué que Ethereum va a llegar a 400 dólares ¿listo? y ellos me colocaron inmediatamente con este rango que yo di yo lo coloqué cuando Ethereum estaba en 346 igual para Bitcoin lo hice cuando estaba en 10 mil 177 y estando allí les dije que iba a llegar a 11 mil entonces eso me permitió que mientras más lejos esté el rango me dan más oportunidad que el stop esté más lejos ahora con Ethereum estando en 346 les dije que o le di la opción de que iba a llegar a 400 y ellos me colocaron un stop limit de 270 o sea que si Ethereum se baja a 270 yo pierdo la operación pero por el contrario si llega a los 400 que muy seguramente lo hará yo gano la operación allí pueden ver en este momento estoy ganando en Ethereum 28,92 con una inversión en su momento de 25 dólares y en Bitcoin con 20 dólares voy ganando 7 dólares ¿listo? cuando llegue al momento de la operación o sea cuando llegue por ejemplo a 11 mil dólares este valor de acá debe ser más o menos unos 20 dólares yo hice un 20x creo que son 60 me ganaría como 40 allí me ganaría 40 dólares y con y con Ethereum que invertí 25 las ganancias son como también como 40 o 50 dólares esto ustedes dirán pero esa vaina es compleja sí eso obviamente lo podemos ver en su momento ya directamente con Royal con Royal Academy pero ¿por qué se los muestro? porque es la oportunidad de ustedes generar ingresos de una manera también muy simple muy sencilla y no hay mucho riesgo ¿cierto? porque el análisis que se hace por ejemplo con Bitcoin sabemos que Bitcoin así tenga retrocesos Bitcoin sube sube tiene un retroceso pues nosotros lo estamos jugando a que este retroceso no sea tan fuerte que nosotros perdamos la operación entonces realmente en este tema de mercados tanto en el tema de acciones como en el tema de criptomonedas hay un gran potencial hay un tremendo tremendo potencial y pues bueno no sé Cristian de mi parte tienes dos preguntas a ver Miguel te está preguntando que cuánto perderías bueno con Bitcoin perdería 20 dólares los 20 dólares que con lo que abrí la operación y con Ethereum que la abrí con 25 pues en ese caso perdería los 25 dólares acá la abrí con 20 dice 19.90 creo que no sé hay un costo allí y aquí la abrí con 25 y me coloca 23.42 y la otra pregunta es cuánto tiempo no hay límite de tiempo el límite lo da el precio si el precio me toca el rango que ellos me dan para el piso cierto por ejemplo Bitcoin va subiendo acá y retrocede que me toca me toca el piso pues yo pierdo la operación cierto pero si por el contrario yo la operación llega al valor que yo dije yo salgo ganador listo entonces esa es otra gran oportunidad obviamente se las estamos mencionando acá ya hay que entrar más en detalle y para ese detalle pues ahí está obviamente Royal Academy que por cierto ya para finalizar Cristian primero contarles qué les pareció cierto preguntarles qué les pareció vamos a abrir micrófonos vamos a abrir micrófonos vamos a abrir micrófonos en este instante para que todos puedan interactuar o quien quiera hacerlo listo listo y bueno primero primero eso porque les tenemos una sorpresa también un par de sorpresas excelente presentación compañero hola Max bien o no excelente presentación compañeros bien ahí gracias Max y el avanzado es mucho mejor bueno gracias Max Enoch ¿qué está que se habla? ah sí ¿qué más? ¿cómo están pues? bien gracias a Dios ¿aprendí o no? aprendí a ver hombre si aprendí algo 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 se aprende si todos los días aprendo una cosa todos los días aprendo una diferente en 365 días voy a aprender 365 cosas excelente excelente ¿no? bueno ¿quiénes de de la sala no están en Royal Academy colóquenos allí por favor no estoy no estoy en Royal Academy no estoy no estoy porque bueno no sé si le abrimos el micrófono a Carlos bueno lo tiene abierto ¿no? de hecho para que él nos cuente cuál es el perfecto no está Miguel no está el Pastor no está Doralba para que Carlos nos cuente de qué se trata el regalo que tenemos hoy para los asistentes obviamente los que no están en Royal los que sí están en Royal también les tenemos un carimito hola Kike ¿cómo vamos? gusto saludarte a Cristian también y bueno excelente excelente información muy interesante y de hecho ahorita que estabas hablando de futuros vamos a mantener ese tema por aquí porque hay traders que pueden pueden hacerlo de esa manera entonces bueno Royal Academy apoya la formación apoya el crecimiento en conocimiento profesional y por supuesto apoyando estos dos empresarios estos dos líderes que ustedes ya conocen y por supuesto apoyando a todos todos los que hacen parte de este camino de formación hemos lanzado unos bonos unos bonos de regalo y no sé si Kike quieres complementar el resto para que hagamos el bono de regalo para los para los que todavía no conocen Royal Academy y de pronto quieren ingresar y estando acá en este espacio especial este espacio exclusivo puedan ingresar de una manera más cómoda y bueno literalmente con este bono de regalo sí Carlos básicamente es muy simple miren Royal Academy tiene dos digamos una filosofía y en esa filosofía digamos que se incluyen dos temas por decirlo así uno y es la democratización de la información o sea que mucha más gente tenga más información a un menor costo y lo otro es que seamos traders felices entonces Carlos ha decidido pues ya sabemos que el costo es muy básico son 100 dólares por 30 días estar con la academia por recibir señales el liderazgo bueno todo lo que entrega la academia ha decidido regalar hoy tres bonos cada uno de 20 dólares para tres personas que no estén no estén hoy día con Royal son tres bonos cada uno por 20 dólares quiere decir que no te va a costar 100 dólares la mensualidad sino que te va a costar 80 listo ahí están los tres bonos no sé hasta cuánto tiempo hay para tomarlos Carlos si es esta misma noche o hay algún plazo yo diría que hoy y mañana y bueno los que se contacten porque estamos ya inscribiendo desde hoy desde hoy estamos ya inscribiendo para arrancar el lunes con el intensivo exacto el lunes arrancaríamos el intensivo el seminario intensivo nuevamente el intensivo son siete días de lunes a domingo pero como tú estás un mes completo con Royal con el pago de los 100 dólares puedes estar en los intensivos que tú quieras todo el mes y si después del mes quieres continuar solamente es un pago de 30 dólares ¿listo? así es un pago de 30 dólares que se paga o bueno el objetivo es que se pague con la disciplina y con las ganancias que estás obteniendo en trading eso también claro por allí dice Gerson que tenía entendido que eran 100 dólares de ingreso y 30 mensuales Gerson te quiero decir que estás en lo cierto son 100 dólares de ingreso y 30 mensuales pero hoy Carlos nos está regalando 20 dólares para las personas que tomen entre hoy y mañana el entrenamiento que arranca el próximo lunes de los presentes de los 16 de los que estamos acá solamente los que estamos acá listo así que pues se contactan con Cristiano conmigo y organizamos el tema pues de mi parte no es más agradecerle a Carlos a Doralba Enoch y todos los presentes pues por haber estado con nosotros acá y pues recuerden que en unos 15 días estaremos haciendo un espacio avanzado un avanzado donde para ustedes va a tener un costo diferenciado recuerden que a ustedes no les valió nada el ingreso porque lo que compraron en Cellcoin pues es para ustedes el avanzado tendremos un costo una parte que va a ser para ustedes y otra parte para nosotros que básicamente lo usamos en temas de marketing para Cellcoin ya les contaremos allí en el grupo las fechas y los beneficios que van a tener ustedes tanto por asistir hacia avanzado y también por traer personas que quieran recibir esta capacitación entonces por ahí dice Miguel que él quiere un bono pero se lo dan en 15 días no Miguel el bono es solamente hoy o mañana solamente bueno Cristiano de mi parte no es más creo que fue muy muy ganador el espacio agradeciéndoles por habernos acompañado y pues nos vemos ya en una próxima oportunidad ya bueno